más televisivos que fueron sus favoritos usted puede repetir todos estos momentos del 2020 en nuestro canal de youtube el toque del mediodía tv tenemos noticias de último minuto me voy a desplazar por aquí para leer lo que ha ocurrido y es que la ex vicepresidenta de la república margarita sedeño de fernández ha dado positivo al kobe 19 así lo ha hecho saber la misma a través de su cuenta de twitter y voy a leer textualmente hoy recibí un diagnóstico positivo a kobe 19 gracias a dios estoy con síntomas leves guardando el aislamiento recomendado y tomando las medidas necesarias una noticia de último minuto como bien he dicho margarita sedeño ha dado positivo y pues lamentablemente despide este 2020 con un diagnóstico de kobe 19